Bueno, 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 bueno y volvemos con el desempaquetado de una de las figuras que más me costó conseguir a nivel económico y disponibilidad de un precio accesible, también disponibilidad de la figura porque vuela, 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 si lo ven a un precio medianamente accesible o, qué podemos decir, razonable, pues vuela, vuela la figura, vuela. Y es que es una figura muy pedida y muy querida dentro del universo este de Halo y es nada más y nada menos que una Sparta, una pista elevada, una posición de Sparta. Es una figura también muy exclusiva porque si bien es escasa a nivel mundial, por así decirlo, se puede llegar a encontrar, pero como les comenté, a un precio excesivamente alto. A mí lastimosamente me tocó pagarle un precio muy alto y no era porque la figura en sí estaba cara, sino pues la conseguí de fuera del país, pues los impuestos del otro país y el envío y todos los aranceles y eso pues, bueno, casi casi que se duplicó el precio de la figura, o hasta creo que más de la duplicada del precio de la figura, pero bueno, es una figura que yo quería y este, me costó conseguir a buen precio por cierto, estuve peleando un poquito el precio, pero bien, conseguí, la conseguí y este, no la tengo y la verdad sí me gusta como se ve, y hablamos de nada más y nada menos que de la línea de Jazzwear, y exactamente es Geron, este no, este no es, este es de la de Mattel, este ya le hice un revisado, pero pues aquí está este bonito, ¿no? este Geron, este, pero efectivamente es un Geron, es el de Jazzwear, completamente nuevo, como vemos es la versión con las manitos pintadas, porque, si mal no recuerdo, hay una versión con las manos negras, que, la verdad, no se ve tan bien cuando le quieres poner las manos, además lo tendrías que poner en una posición donde no se le vean, pero, aquí lo tenemos al buen Jeremías, y hagamos esto para un lado, se viene el cuchillito de nutrión, la vamos a abrir, cuidadosamente, cuidadosamente, porque me costó muy caro, no les voy a decir el precio que me costó, porque realmente fue algo muy caro, pero, ya se darán una cuenta, ya se darán una cuenta, ya se darán cuenta, si se pueden ver los precios que se manejan, este, te dan una idea y van a decir, estas, pero muy mal de la cabeza, pero, pues, que te puedo decir, es una figura que me gusta, es un Spartan, pues, que lo queremos mucho en la comunidad, y, además, pues, quería hacer... ¿Qué es esto? Quería hacer... Quería que hiciera juego con la Mark 5 del jefe maestro, porque yo soy fan de esta, pero más fan de esta, soy más fan de las Mark 4, porque me gustan sus modelos, sus diseños, me gusta cómo se ven, no, como que muy, muy robustas, muy agresivas, de los personajes, a comparación de la Mark 6 y posteriores, que la verdad no tengo una Mark 6, pero estoy en busca de la Mark 6 del jefe maestro de Halo 3, que está de re chupetes esa, esa... y con la que tiene el jefe maestro, este, de hecho, la de yo se la puse acá, porque la de que la que traía acá se ve perfectísima, y esta escuelta también se ve perfectísima, la vuelta muy... muy doblada, y... ahora mi problema principal va a ser... cómo le quito... me dio un rebote, pero bien rico, este... vamos a sacar al genio, como les comenté, esta es una figura muy... muy codiciada, de todas cosas, vemos que los del equipo rojo son muy... son muy pedidos en la comunidad, y aquí estoy... estoy notando algo feo, este brazo también, las piernas, esas sí están rigidísimas de aquí, demasiado duras, las rodillas, pues están más o menos, estoy notando algo, y es que aquí no le sale algo, pero aquí sí tiene como que un pivote salido, y aquí tenemos un defecto de fábrica, jajaja, fíjense eso, fíjense eso, pasa, a la bestia, ya, ya, ya no me está gustando nada, ¿cómo se ve? ni por el precio que me costó, es así, las piernas están demasiado guangos, esta zona está demasiado, demasiado ligera, no demasiado como mantequilla, se escurre demasiado fácil, igual los codos, ¿no? como así veamos la cabeza, la cabeza está bien, pero, fíjense, fíjense los brazos, fíjense los brazos, ¿cómo se puede ver en cámara? sí, fíjate, le doy un ligero toque con los dedos, igual está, la cabeza, pues no, sí, sí, un poquito, así sí, igual no tanto, pero no, pero esta parte también igual está muy, muy aguada, y mírenlo, mírenlo, la verdad, esta figura, está muy bonita, también es de mis favoritos, aquí tenemos el, el emblema del espartano, que lo tenemos con su, con su chiquitita, este, la verdad, esta es una figura de Jazz World, muy, muy bonita, tiene muy buenos decay, está muy bien pintado, la verdad, me gusta, en caso de que puedan tenerla, pues se la recomiendo, igual si no les, si no les hace nada el precio, demasiado caro que tiene, pues igual comprenla, aunque si es un precio demasiado elevado, demasiado elevado, que la verdad, no vale la pena comprar esta, esta figura por ese precio, pero si eres un coleccionista, si eres una persona que, pues les gusta, les gustan mucho los espartans, este, de verdad, pues la quiere, la desea tener esta figura, pues, si te la recomiendo, igual si llegas a, encontrar un mejor precio, pues que mejor, no, pero, por el precio que actualmente, maneja esta figura, cero recomendado, comprarlo en ese precio, no seas un, desesperado como yo, yo la verdad, pues la quise comprar, porque realmente, me gusta mucho el diseño, de la Mark IV, no sé, es un diseño que me encanta demasiado, tanto Mark IV, como Mark V, para que vean, estos diseños están, bonitos, demasiado hermosos, le dan esa, la escopeta, le dan esa, no sé, como que poderío, al personaje, al espartan, los exalta más, no, igualmente, pues me gustan los diseños, de la Mark V, que tenemos, pues el equipo noble, acá lo tengo, y, pues, la verdad, es un figurón, es un figurón, está muy bonito, muy hermosa la figura, con buenos detalles, muy bien todo, todo el diseño, igual esto, esta figura del espartan, este tatuaje, digo, ese emblema de Eucería, que fuese como este, color negro, no color luis, porque realmente, no se distingue nada, incluso el rojo este, no se llega a ver tan bien, como lo podemos tener, con este hierón de, de Mater, que se ve, que resalva, pero la verdad, figuraza, figuraza, me encanta como se ve, me encanta como, no se puede ver al posar, es que muy, 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 muy hermosa, la verdad, la verdad, es hermosísima, y, pues, se las recomiendo, en caso de que puedan tenerla, se las recomiendo, igualmente, me voy a tirar, al vacío, pienso también, es que conseguir a Alice, ya por ahí, tengo unas métricas, con una persona, para conseguirlo, eso solo falta, que le llegue a él, y, pues, hacer el, el trámite, no, incluso también, con el, jefe maestro, de la Mark 6, de Halo 3, son dos figuras, que podían tener, sí o sí, igualmente, están ubicadas, porque son muy escasas, o impedidas, pero, son figuras que yo, también pensaba, tenía pelado tener, a Douglas, pero Douglas es un personaje, ya, completamente difícil, de tener, este, por eso fue, que opté por, Irsius y por Alice, y, por, Hierón, para tener, pues, al menos, más de la mitad, del equipo rojo, ¿no? Pero bueno, esto sería todo, y, nos vemos.